Recién hablábamos con Nicolás Bardella o con Andrés Napoli de FARC cómo hay que ir cambiando legislación, tendencias a nivel ambiental. Y uno de los temas, o por lo menos una de las disyuntivas, es si a nivel ambiental también hay que cambiar la modalidad de trabajar, de hacer nuevos negocios, que la industria entienda el método tradicional o el método nuevo sustentable. Y en esto versa un poco la sexta convención de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente que se va a realizar el 11 de septiembre y por eso tenemos en línea a Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Gabriel, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Gracias por atendernos y otra nueva convención de SEMA que nos va a llevar a reflexionar. Y en este caso es la modalidad de ser negocios, ¿no? Bueno, sí. Digamos, hay todo un desafío que tiene que ver con cómo se produce, cómo se consume también y de qué forma vamos a seguir trabajando y cómo lo alineamos con las nuevas exigencias y necesidades a nivel ambiental y a nivel climático. Así que esto es algo que tenemos que replantearlos permanentemente y cada vez con más firmeza porque, bueno, el mundo va cambiando y las tecnologías también. Gabriel, ustedes desde la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, que son una cámara que nuclea muchas empresas de servicios, entienden de la temática y ven constantemente crecimiento, por ejemplo, en materia de descarbonización. La consulta es si la industria en el día a día o los gobiernos entienden hacia dónde vamos, porque recién, por ejemplo, Nicolás Bardella nos decía que hay un 5, un 10% que va hacia esa tendencia. ¿Cómo lo ves vos desde la SEMA? Bueno, el desafío es hacer todo un cambio cultural. Tenemos que cambiar la cabeza y cambiar la mirada de cómo producimos y cómo hacemos negocios también en la Argentina. Eso conlleva a replantear un montón de cosas, a poner, a rediseñar objetivos, hacer reingeniería del negocio también, porque todo lo que tiene que ver con la producción y con el desarrollo de la industria hoy está atado a cuestiones netamente ambientales. Cuando decimos cuestiones netamente ambientales, ¿cómo juega la política de cambio climático, aunque el gobierno nacional no quiera hablar de cambio climático? ¿Cómo empieza a jugar? Yo creo que como base, ¿no? Bueno, el gobierno todavía no ha definido una política al respecto del cambio climático, pero sí tiene la Argentina compromisos internacionales que el mismo gobierno ha ratificado. Así que el camino está trazado. La industria, especialmente las internacionales, las corporaciones internacionales que están en la Argentina, trabajan más a requisito de sus casas matrices de lo que se les puede estar exigiendo hoy acá. Pero el camino está marcado y hace a la supervivencia de todas las actividades productivas y comerciales. Ya no podemos estar trabajando de la misma forma que lo hicimos hasta ahora. No podemos mirar para atrás. Ya nos subimos a la autopista del cambio. Sí, sí, sí. Tenemos que intensificar algunas acciones porque venimos muy lento. Como decías vos, claro, pero el camino está marcado y Europa, especialmente, con nuevos requisitos ambientales, casi barreras que pueden ser de tipo paranceraria, nos está diciendo, bueno, nosotros podemos ser clientes de ustedes en materias primas, en energía, en un montón de cosas, pero la compramos de determinada manera, con ciertos estándares. Justamente vos hablabas de Europa, ¿no? Que es como que es el objetivo, como es el que está de avanzada. En esta sexta convención de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, que se va a llevar en el Salón Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el 11 de septiembre, la Unión Europea también tiene su mirada y va a compartir ciertos aspectos, ¿no? Exactamente. Bueno, la Eurocámara, con todas sus cámaras de comercio e industrias de los países de la Eurozona, nos vienen acompañando en la organización ya desde hace varios años, en la organización de esta convención. Y siempre la mirada de ellos es muy importante, no para que nos digan cómo tenemos que trabajar, porque la economía de cada región es muy distinta, pero sí nosotros aprovechar su camino, el camino que hicieron, sus experiencias, sus problemas, los inconvenientes que han tenido, aprovechar toda esa experiencia de tránsito hacia, porque también lo vamos a ir haciendo nosotros, así que es muy valiosa esa información. Podemos decir que podemos copiarnos de las lecciones aprendidas de ellos, o por lo menos replicar conceptos. Sí, no de lo obtenido como resultado, porque, vuelvo a repetir, la cartera es muy diferente en cuanto a tamaño, pero sí de sus experiencias. Sí, de su... básicamente de, bueno, por acá no se pudo ir, hay que ir por acá. Sí, todo ese trayecto es importante que ellos nos ayuden a transitarlo. ¿Quién los va a acompañar de la Eurocámara? Y entiendo también que hay gente de Canadá, ¿no? Sí, hay gente de Canadá, de la Embajada de Canadá, hay de Eurocámara, bueno, su presidente, va a estar también el embajador de la Unión Europea, Sánchez Rico, así que siempre estamos juntos organizando este evento, esta convención, y cada año con una temática, digamos, ajustada, digamos, actualizada a la realidad de cada año, y este año cómo vamos a seguir haciendo las cosas, el cambio climático, los procesos de descarbonización, la reingeniería, es decir, todo un cambio cultural que tenemos que ir adoptando. Es una mirada técnica, es una mirada de experiencias, es una colaboración con la Eurocámara, con gente de Canadá, que la Cámara Empresaria y Medio Ambiente pone a disposición el 11 de septiembre, reitero, de 9 a 17 horas en el Salón Belgrano, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Viamonte al 1549, y la inscripción, ¿es libre y gratuita? La inscripción es libre y gratuita, por supuesto que ahí quedan pocos lugares, pocos cupos, así que hay que apurarse, pero sí, sí, la idea es que de esto participe la mayor cantidad de gente posible, especialmente del mundo de la industria, del mundo del ambiente, del oil and gas, de la minería, de la industria manufacturera, del agro, porque estos problemas son transversales a todos los sectores. Esta inscripción o más datos se puede conseguir en la página web de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, que es www.cámaraambiental.org.ar. Y por supuesto este año también los estaremos acompañando, Gabriel, haremos una síntesis en el cierre de la experiencia y haremos un raconto de lo vivido ese 11 de septiembre, así que estaré ahí también a disposición de la SEMA. Claro, claro, para nosotros es un gusto siempre tenerlos presentes y con tu experiencia en el cierre del evento hacer una síntesis, un balance de lo charlado, que no van a ser exposiciones magistrales, ni mucho menos, sino un debatir entre los distintos actores de la política, del gobierno, pero también de la industria, de las cámaras sectoriales, de los sectores productivos, para crecer, para escucharnos y para sumar. Y bueno, ese es un poco el objetivo siempre, ir avanzando en esto. Bueno, justamente de eso se trata, vos lo dijiste clarito, el debate. El debate me parece que enriquece, el debate nos hace crecer y el debate nos hace mirar también hacia afuera qué podemos replicar. Así que, Gabriel, los mayores de los éxitos para el 11 y ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Abrazo grande, buena semana. Igualmente, abrazo. Y era Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, que nos contaba de la sexta convención SEMA, 11 de septiembre, de 9 a 17 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para inscribirte lo podés hacer en cámaraambiental.org.ar. Y ahí, por supuesto, como siempre, si pasa algo en el ambiente, está Futuro Sustentable.